Bueno, arriba un bugre, arriba nada Yo también le quité el termine ¿Qué por lo que tú me dijiste? Sí, así como que me quitaba una raya Y me está pelando con el mundo Tú también, tú Mira, 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 mira Para, para, para Para, para Ok, mi gente, yo soy Chiste TV Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube Donde probamos mujeres, hacemos bromas Y un sinnúmero de cosas más En el día de hoy, le traigo Otra broma que le hicimos a la Barbie Pero esta vez, fue en la barbería Agarré a la Barbie y me lo llevé Para la barbería y lo dejé calvo Ustedes saben que yo siempre hago esa broma con los tigres Que me deben y me cogen fiados La Barbie no se podía quedar atrás Había una mujer ahí y la Barbie Se puso trucho, empezó a agarrarle la nalga La Barbie salió hasta partido de ahí Porque hubo una que sin querer Le dio con una cartera De tanto que él jodió y azaró Terminó la vaina por donde no era Ustedes saben que lo mismo es broma siempre Y contenido, pero hay cosas que se salen de control Así que ya ustedes saben, mi gente Me quité Barbie, ven a pelante, ven Dios mío, pero tú eres muy agresivo El rapo de la Barbie ¿Qué es lo que es que cuesta? Mi hermano, ¿cómo coño? Mamá No me digas mamá Ponte derecho No, yo quiero no pelado yo Quiero así, mira, estilo ¿Cómo fue que tú me dijiste? Oye la palabra que yo quiero Oye, la palabra que yo quiero Estilo giste ¿Qué es eso? ¿Tú giste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no sé ¿Por qué giste? Explícame ¿Qué es eso Barbie? ¿Qué es eso? Ajá Mira, tú no te vas a ver como nunca Y con dos Barbie al lado ¿Qué? Tú eres la Barbie, tienes dos Barbie ¿Qué? Espera, espérate ¿Cómo vos tú dices? Estilo dos Barbie Nunca te vas a ver como nunca Ella y ella Bueno, entonces encuérdense para yo ver ¿Qué es eso Barbie? Pero entonces Mira, me voy a darle así a las mujeres Porque como tú vas a ligar a las mujeres ¿Yo? ¿Ah sí que tú te enamoras? Sí Él enamora, ¿te? Él enamora tú Porque tú es la Barbie De mis su cuarto Pasa mucha traductividad ¿Cómo? De mis su cuarto Dile que tu eres famoso Dile que tu eres famoso Grandisimo yo A mi eso me para Venga agáramelo Venga, claro Y ya tu cogiste lo tuve ahí Si Si Siéntese ahí mujeres, cualquier vaina déjame yo recargar ¿Se pueden sentar ahí? Ya era 42 pero si Sigo con volla Pero brítale que es una cerveza curiosa Dile que yo no puedo Rentino Pero ya una cerveza Oye Hip visited Ah Ay yo que yo cerco de allá ¿Cuándo? 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 Ok, ok. ¿Tú quieres decirle a ella? ¿Tú quieres que él te s***e? No, no, no. ¿Tú entiendes que no? Juan, Juan Pérez, déjame conseguirla. ¿Cuándo está la diligencia? ¿Tú entiendes que no? ¿Tú entiendes que no? Ella no ha dicho que no, ella está diciendo que es por su cuarto. Ella está diciendo lo que ella está diciendo. ¿Cuándo tú le cobras a él? Creo que es como cuatro. ¿Cuánto? Por ayuda a lo que es. Echa para acá, echa para acá. No, no, ahí, para, ahí, para. Dale una vuelta, dale una vuelta. ¿Cuándo llegas ahí? ¿A cuatro? ¿De verdad? No. ¿Y a cuándo tú le das a él? Pues tú no me estás ayudando. De dos mil. ¿Mil? Muy bien esto. ¿Vale? Dos mil. Dos mil. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Mira, ella te da un mal. No puedo hacerle trabajo. Luego un 500 fue ella a allá con ellos. Y fue una mejor que ella. Mira, vale, vale. Claro. Ahí. Jajaja. 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 Ella cree que están en la cabina allá. Jajaja. Ella cree que están en la cabina allá. Jajaja. Jajaja. Quiero hacerle que me metí un pantalón. No. No. Pues búcamele una, una, una. Esas mujeres que va a abrir la pan. ¿A la jun? Sí. No hay un bocino. ¿Me traje a esos chicos también? ¿Eh? ¿Y dónde te vas a dejar el romo, loco? La que, mi oto está aquí. Ah, ¿tu vas a comprar más romo? No, no. No. Mira, dime que lo que te vas a hacer. Explícame bien. Ya. A mí me va a hacer que ya. Me quiero ir. ¿Qué te va a hacer la cabeza? A mí me da esa así. Me da una raya ahí. Uuuuh. De derecha y maná. Ya eso. ¿Qué? Una raya así. Uuuuh. Por ahí derecha. Y me da el mismo lado y maná. Ya. Dame eso. A Hitler. A Hitler. Y corte la esa. Ahora. Esos c*****. 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 Pero déjate, espérate, Dios mío. Tú las ven fuera, no hagas eso. Las mujeres no se tratan así, loco. Yo soy así, eh. No, las mujeres no se tratan así. ¿Cómo? Son salvajes. Sí, por las mujeres no se tratan así. Yo no lo meto así, así. No, tú tienes que irle con amor. Que amo de ti. Eso no existe el amor. Yo soy bestial. Pero uno te ama a ti, ¿cómo que no existe el amor? Yo la amo, la amo no existe. Pero uno te ama a ti. Yo la amo a todo el mundo, pero la amo no existe. Pues y entonces te vayas a lo que sea. Pero veo, quedaste ahí, sentado, la b*********. No, 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 no trate a las mujeres de esa forma, que las mujeres se llenan de odio cuando tú la tratas así. Espérame un poco. Oye, yo no quiero conozco contigo, porque no me hables ya. Mira. Como un salvaje ya. Así tú no vas. Ya no quiero conozco contigo, no vete, dirija la mano, por favor. Mira la muñeca. Mira. La muñeca nada, la muñeca nada ya. Véjela, véjela. 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 Véjela. Pero por Dios. Véjela, véjela. Ay, yo madre. Dios mío, qué desordenado. Tú me pones la me pasaba vergüenza de otra gente. No me pones la me pasaba vergüenza, así yo te voy a ayudar. Tengo que ayudarme mi loco. ¿Quién me tomó por ahí? ¿Quién me tomó por ahí? A esa parte de la noche, ¿eh? ¿Con la semilla? ¿Qué es la que yo cogía la noche? ¿Tocó en todo? Si ya me vas a pesarte… Ven, siéntate derecho loco. Dejen a esa mujer tranquila. levante para donde que se puede que no me va mentira son buenas porque tú eres famoso cuando tú llegas ya me gusta ella se vuelve loco me gusta esa manuela ella no se llama Manuel no, me gusta esa manuela yo no, ella se llama María vaya Antonia tengo mi casa celeste ¿qué demonio hay barrio ahí arriba? yo te cago con dos yo te cago de otro lado no me digas así loco te comete una galleta no me digas así tampoco no, no me digas así ponte derecho como los hombres ay dios es que soy medio hombre pues yo veo que en la cabina tú te portas tranquilo porque aquí tú estás así como tal no va mujer ella son mujeres que me tienen a mí con el coño parado ya con el coño parado y a ti dices de parado no, es decir dices de parado ¿tú quieres verlo? ¿gostante el globo? gracias a la mujer bella adoro las piernas el mundo se me da la página que se va a comprar ella porque yo le voy a dar un producto no importa jajaja esta mujer era un maldito pero esto también ya se va ahí se lo va a dejar ahí se lo va a dejar y ahí no va a dejar no, 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 no si se acabó el robo no, no, no ya vamos a ver que buscar una chiquita ya es cuando y cuanto no, no yo me voy ya, yo me voy ya, Ya... Por ella... Pero déjate los 6 años pero... Ay 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 espérate! Ay 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 fiquete!!! Venga printing! Siéntate siéntate siéntate... Siéntate que si no te lo vas a conseguir특se почtera si no te lo neutra Todo es por ella... como todo es por ella pues... porque tu si no quieres mal y porque... porque tucio a Urán y trouve ¿Cuándo te enseño? ¿No es como tú nunca estás con una mujer? Tú estás con nervioso ¿Cuándo te enseño a mí? Tú me enseño a mí ¿Papu? ¿Tu sabe que es? No lo mismo ¿Papu? Si yo te estoy, tú estás sin ver Imagínate ¿Para ver si se sentí? Ay, prosígueme, ¿me viola? ¿Que me pica la mujer? No, no, me viola No, no, te viola Yo, no lo pongo, yo lo pongo. ¿Y no? ¿Papu? ¿Cuándo tu pagaría con mi hija? ¿Papu? yo y cuando sí que yo no sé si es haciendo desacato donde se vio la mujer tú no andes en esa barbie no me quiere ir con un poco pero es que tú hablas demasiado y hace demasiado disparate y no me deja mi brega terminar te deja tu baño mira ahí va a parar y 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